Buenos días, buenas tardes, buenas noches, nos encontramos en Arsenal y pues vamos a darle, vamos a... What the fuck, así de primera doble, venga Ay men, este es una repilante, es de pura escopeta, eh Me acabo de dar cuenta, me acabo de dar cuenta Ni pedo, venga 3, 2, 1, aparece What the fuck Me pularon la chompa, me tardan en disparar, muy bien, muy bien Y es por tiempo Hijo de perra, ¿por qué cambiaba el cuchillo, men? Y es partida empezada, pero... Pero, yo creo que puedo hacer algo, men, eh Yo creo que sí puedo hacer algo, mira Pum, pum, velo, 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 pum Pum, 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 y allá va otro, a huevo, allá va otro Nice, agarramos vida, agarramos vida, agarramos vida, agarramos vida, agarramos vida, agarramos vida Y matamos a este A huevo, y aquí va a aparecer otro, ¿a cuánto, 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 cuánto? Velo, 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 se apareció, pero... pero se fue Se apareció, pero se fue el desgraciado Caza, perro Por aquí nadie, por aquí nadie, ahí está Men, dale, 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 papi A huevo, gracias, gracias, compa, gracias, compa No sé que me salvó, pero... pero gracias, men A huevo, ahí está Ahí está, a huevo, nice, nice, nice Por aquí, dale, dale, dale Una bala No, 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 no No, 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 no No, 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 no Qué asco, men Dos Pumba, nah, man Mira, mínimo estuve en último What the fuck Mínimo, wey, mínimo Ah, no, estuve en penúltimo Estuve en penúltimo, eh Penúltimo, ojito, no en último, penúltimo Saldo de altura y rollo A huevo, sobres Desgraciado, wey, que me mató Este desgraciado asqueroso que estaba abajo No, perdón, me dieron asistencia Parece, muy bien, con que me dieron asistencia Estoy feliz Ahora ¿Qué acaba de sonar? Subimos, subimos, subimos Dale, avanza, avanza, avanza Ey, 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 what the fuck ¿Qué pido? ¿Por qué se mueve así? Si puedes saber Si avanzas, porfa No vas a avanzar, ¿verdad? Pues me mato a ese, ya está Lo mato, porfa Ya está A ver, bro No hay por aquí, izquierda, derecha, izquierda, derecha Eh, derecha, derecha, derecha Eh, no, izquierda, izquierda, izquierda What the fuck Estaban enfrente ¿Dónde están ahorita? Men ¿Solo son dos rojos o qué pedo? ¿Eh? ¿Solo son dos rojos o qué pedo? De verdad, de verdad O sea, no Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno, tres, dos, uno Ahí está Uh What the fuck Perdón ¿Qué acaba de pasar? Men Me mató Derdibull Ah, no, no Derdibull Parecía Derdibull De lejos, eh ¿No pasa el carrito? No No va a pasar No va a pasar Vámonos de acá entonces No puedo apuntar No puedo hacer nada Entonces Yo quiero subir a eso Maldita sea Quería subirme Maldita sea Acá hay un limón Atrás de mí No, no había nada Fue falsa alarma Falsa alarma ¿Dónde están? Es que no Te prometo que no veo a nadie Men O sea, los poquí ¿Quién lo mató? Ah, ya lo vi No sé si yo estoy ciego O qué pedo, güey Pero O estoy dormido Que también No, maldita sea Se fue esta basura otra vez Qué desgracia, men Allá hay uno Pero están lejos Allá 21 20, 43 87 42 Men, men, men Se quedaron Bien Bien What the fuck De verdad De verdad Dos balas nada más De verdad Qué perrasco, men Qué perrasco, bro Qué fucking Derecha Viste derecha, derecha Viste, viste, viste Derecha otra vez Ahí ya están Nice Pura chompa, bro Ay, bro El desgraciado otra vez, güey Tiene un carambit, eh Ojito, cuidado Tiene un carambit Yo tengo mariposa, güey Yo tengo mariposa Tiene un carambit No es lo mismo Obviamente no Qué mierda, digo, güey Qué mierda, digo Tendría pensado decir Que es mejor el mariposa Pero No sé qué mierda, digo, güey No, la verdad es que Los dos están Están guapos, la verdad O sea, los dos están Chidos, güey Sinceramente Aunque no sé cuál está mejor No sé si el carambit O el mariposa, bro Este desgraciado otra vez Del carambit, bro Qué hijo de perra, man No, bro Ajá Sigimos No sé cuál será mejor Carambit o mariposa Yo creo que a gusto De cada quien, ¿no? O sea, con el mariposa Siento que puedes hacer Más trucos y todo el pedo Y queda chido, ¿no? Y con el carambit Es como que Ah, vueltita No sé, güey O al menos Esa es mi percepción Igual no he visto Muchos trucos con el carambit Pero Con el mariposa Sí, bastantes más Pero pues no sé Igual el carambit Igual queda muy perro El diseño y todo, ¿sabes? El mariposa Pues es solo Pues un mariposa Ya está, ¿sabes? En diseño Que pues está bien Queda como tijeras Pero ajá Está bien ¿Me entiendes? Y con el carambit Pues yo creo que El diseño es mejor Mejor ¿No? ¡Hijo de tu madre, güey! No estoy haciendo nada, men What the fuck Mira, aquí está el este Me subo ¿Me subí? Sí me subí, ¿no? Sí me subí, ¿no? Se sentó solito, ¿eh? What the fuck ¡Qué cool, qué cool, qué cool! A huevo Montañita rusa A huevo A huevo No sé cómo le llamarán Ustedes, la verdad Me la pela Cómo le llaman Yo lo conozco Por montaña rusa Y ya está Hola Ay, quería que se paró Uy, 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 uy ¿Qué what the fuck? ¿Por qué iba así De cagado el juego? Hola Ey, ey, ey Respeta a mi hijo Hijo de perra, güey A huevo Déjame Montaña rusa A huevo ¿Quién en la montaña rusa, eh? Qué perro soy Hola Te acabo de ver, hijo de perra Te acabo de ver Tú no te me escapas, güey Ahí está No, men Sí, pero sí Sí me va a escapar, eh Parece que sí Sí me va a escapar Sí me va a escapar ¿Me va a escapar? Hijo de perra No te me ibas a escapar Y fue el desgraciado Que me estaba matando A cada rato, eh Fue ese desgraciado, eh Me quiero subir a este Me quiero subir a este Me quiero subir a este Men No voy a matar a nadie ¿Verdad? Era obvio, men Era obvio, men Qué asco Qué desgracia Men Yo solo quiero llegar a subirme Quiero subirme a este Quiero subirme a este No sé cuánto tiempo queda Estoy escuchando a alguien, men Pero no lo veo No, 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 no Dime que llego, dime que llego Sigue, 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 sigue No puedo subirme No puedo subirme Aquí sí puedo subirme No puedo subirme, men ¿Por qué así no me puedo sentar, men? Debería dejar de sentarte O sea, debería dejar sentarte ¿Sabes? Sería chulo que te deje sentarte Venga, venga, venga ¿No me aparece por aquí? ¡Hijo de perra! Qué cool Qué cool, bro No, men No, 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 no No dejan disfrutar la feria, eh No la dejan disfrutar Son bien Son bien desgraciados, eh Voy más rápido en esto, eh Pareciera Pareciera Desgraciados es algo Se salgo, men Muy bien Pero ahora ya no te salvas Ahora ya no Ahora ya no Ahora ya no Por perro Es que no dejan disfrutar la monta... Men, 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 men La feria La feria La feria No dejan disfrutar la feria Hijo de perra ¿Cómo tienes ojos en el culo, güey? O sea Qué pedo, men ¿Cómo me ve? Otra vez Ay La tiene La línea y la tiene Ah, güey, bro Montañita de risa O sea, es el único que te puede subir, güey O sea Qué más puedes hacer, men Feria toda cacique, men Ah, güey Vente, dale, perro No le voy a dar a nadie, ¿verdad? Pero ya tuve una kill Eso, eso Ya tuve una kill, eh Así que, ojito, cuidado Sí les di Sí les di a los hijos de perra Sí les di Sí una riata, güey Uy, si le llegaba a dar otra vez Me bajo acá What the fuck What the fuck Nunca te bajes de una montaña rusa en movimiento, men Nunca te bajes What the fuck What the fuck Qué pedo, men De verdad Nunca te bajes de una montaña rusa en movimiento, ¿ok? What the fuck, bro No me esperaba O sea De verdad No me lo esperaba Me agarró por sorpresa Dije Me voy a bajar aquí Esta es mi parada Muchas gracias por el lamentón Ya saben Pero Pumba Que en el pas No te puedes bajar, bro Aquí te queda, chiqui Y me fui a la mierda, bro Me fui a la mierda Este es bueno Este es bueno, eh Es el que escogí Entonces está cool ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso qué, bro? ¿Eso qué? ¿Qué? What the fuck, men ¿Cómo me ven? Ah, es que están aquí Ok, por eso me ven Me ven porque están literalmente a mi lado Por eso Por eso son unas desgraciadas Que sí me pueden ver Pero, por ejemplo, aquí No le di Ok, pero Ahora sí, 49 No Tengo que hacer un headshot, güey Tengo que hacer un headshot Tengo que hacer un fucking headshot No me dio ni una perra asistencia, güey Ni una perra asistencia, güey No sé Le di a uno nada más Pero Mínimo una asistencia esperaba, ¿no? Mínimo, bro O sea Muy mínimo, güey Desgraciado No puede ser No, no ¡A huevo! Allá está el disparo que buscaba Por eso siempre apunto arriba Un poquito arriba, güey Porque Si das Es en la cabeza, ¿sabes? Que erras demasiado Sí Pero si llegas a dar, ¿men? ¿Dónde? En su culo No, en la cabeza A huevo Pero ¿Ves? Te di en su En su pecho La cagué, la verdad La cagué La verdad es que la cagué La desert Hijo de perra No Aparece No, man Esto es manquísimo No sé por qué escogí pistolitas Soy malísimo en pistolitas, bro O sea No sé No lo sé, men No lo sé What the fuck, güey ¿De verdad ya ganó? ¿Qué pedo? ¿Qué hace o qué? ¿Cómo? ¿Cómo le hizo? O sea ¿Qué pedo? O sea What the fuck Pues hasta aquí sería Hasta aquí sería todo Que no es hablar, perdón Muchas gracias, bro Muchas gracias por todo Y pues básicamente Espero les haya gustado el video Lo hayan disfrutado Maldita montaña rusa Maldito todo Maldito Qué malo soy Desgraciado Y pues eso Adiós